¿Qué tal mis amigos? Excelente tarde, excelente día, excelente noche, donde quiera que nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo. Bueno, pues este video nos lo pidió nuestra amiga Laura Saizar y también Eduardo... ¿Eduardo qué? Eduardo Lascano. Bueno, explicando algunas cosas como son de mi persona más que nada y no había, había dejado esto para más despuesito, pero no había hecho ningún video. Así es que digo, bueno, ¿por qué no, no lo hacemos verdad? Primero que nada me preguntan si mi nombre es Julio Tapia. No, mi nombre es Julio César Chávez Tapia para servir a Dios y a usted. Mi nombre completo es Julio César Chávez Tapia, como lo están escuchando. Así es que literalmente yo sería Julio Chávez, no Julio Tapia. Pero por un detallito que hubo con un problema del correo, se quedó como Julio Tapia. Entonces yo lo dejé como juego porque era un correo normal, o sea, era un correo que me servía para cada vez que yo compraba un teléfono, poder adquirir mis cuentas y todo esto de, de, cómo decirlo, de, este, ay, cómo se llama esto de, de, del teléfono, Google Play o estas cosas, este, Play Store más que nada. Entonces siempre que yo ponía este correo, pues se me ponía ya mi Facebook, todo, todo el relajo, ¿no? Y se quedó como Julio Tapia, nada más así, o sea, realmente no lo vi yo como un problema, para que me entiendan. Ni siquiera fue así como que, ay, lo hago por no ponerme el nombre de mi papá o el apellido, no, 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 no. Fue nada más así, pero desgraciadamente se quedó acá y cuando yo inicio a subir videos, se queda como Julio Tapia. O sea, Julio Tapia, nada más así, yo subía videos de cosas que, él como cuando tenía el negocio de carnitas, subía un video como estaba moviendo las carnitas, ciertas cosillas, ¿no? Y luego, este, empiezo que una amiga me empieza a decir, Roxana y otras personas del grupo, me empieza a decir, oye, Julio, ¿por qué no te pones a darnos tus recetas de, de, de los bolis? Así como lo hacen otros youtubers, y dije, bueno, pero yo les dije, se las paso a un grupo de WhatsApp que tenemos, ese grupo es viejísimo, por cierto, no puede entrar nadie ese grupo, porque ese grupo, pues está, todo el tiempo han estado estas personas nada más, incluso soy yo único de hombre ahí, todas las demás, y ya falleció mi Graciela Chong, que por cierto está por cumplir un año de su partida, fue justo cuando murió mi tía María, unos días, un día después o un día antes, no recuerdo bien, pero más o menos, y este, y bueno, total que me dicen, pero empezaban como que Julio, este, para que no estés compartiendo el video acá, una por una, y luego otra te lo pide, y que no sé qué, ¿por qué no lo subes a YouTube? Bueno, pero los ponía en privado, nada más compartía la liga, o el link, para que esta persona pudiera entrar a ver el video, pero en un momento, este, a mí me enseñaron a ponerlo en privado, en un momento le puse allí, si no mal recuerdo, le puse, estaba moviéndole unas cosas, y de repente se le pone en público, y al momento de ponerlo en público, yo siempre tenía 13 vistas, 14 vistas, que eran las, las vistas que normalmente yo tenía, en el grupo, y entonces de repente llegó a 20 vistas, 30 vistas, y bueno, ¿qué será eso, no? O sea, ¿por qué estarán, estarán entrando más veces a ver el video, y todo eso? Luego les preguntaba, no es que ahora ni hemos entrado, ¿no? Y yo decía, ¿y ahora por qué está teniendo más vistas? Pero yo no me acordaba, que yo le había cambiado a público, y este, y bueno, fueron pasando, de repente empecé a llegar a 50 vistas, ya tenía 30 suscriptores, en lugar de, 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 pues, este, los 13, ahí fue donde conocí a mi Laura Villafana, que le mando un saludo grandote, ella se empezó a agregar, y todo eso, y siempre excelente colaboradora con el canal, entonces resulta que, tiemposito después, pues, empiezo a, a, a subir contenido, ah, pero es que voy para allá, mira, me alargué un poquito, este, se quedó como Julio Tapia, pero decía un número al final, entonces luego yo le puse Julio Tapia Tips, pero nunca quité el nombre, Tips, y luego fue Tips para Negocio, y luego cambió a Recetas para tu Negocio, pero cuando ya cambió a Recetas para tu Negocio, yo ya tenía, yo ya tenía 100 mil suscriptores, que para ese tiempo yo ni siquiera monetizaba, porque yo no sabía nada de esto, entonces empiezo a, a dejarlo con ese nombre, por eso es que el canal se llama así, lo demás no tiene caso ahorita, eh, otra cosa, ese es mi nombre, tengo actualmente 29 años, estoy por cumplir 30 años, bendito Dios, mal vividos, bien vividos, como sea, pero estamos por cumplirlos, ¿verdad? Y, eh, que otra cosa también importante, vengo de un pueblo que se llama Chupio, municipio de Tacámbaro, Michoacán, está a dos horas aproximadamente de Morelia, eh, es un pueblito, no exactamente Tacámbaro, pero más arribita, pues que se mantiene del aguacate, San Juan de Viña, todo esto, eh, también Tacámbaro, pues tiene muchos aguacateros, este, que vengo de un lugar donde es todo muy natural, donde todo está, casi no hay cosas artificiales, vengo donde viene todo, todo muy bien, eh, otra pregunta era, ¿cómo fue que me nació esto de la panadería? Bueno, eh, a mí lo que me gustaba era hacer las donas, pero me gustaba hacer las donas porque siempre me dejó dinero, entonces un tiempo yo le di trabajo a una persona ahí en mi pueblo, eh, le llegué a hacer hasta 150 donitas, ella se ganaba un peso por cada dona, en aquel tiempo, pues 150 pesos era muchísimo dinero, o sea, te estoy hablando de que la inversión era eso, eh, pues se ganaba, se ganaba una buena lana, yo también, este, yo muy productivo, eh, otra cosa, pues yo estudié nada más hasta la secundaria, mi mamá siempre tuvo un, un negocio de, de senaduría, de una tiendita, de, eh, ¿qué otra cosa? Este, hacíamos tostadas, eh, tenía, hacíamos fritura, en la tiendita se vendía todo esto, entonces resulta que yo empecé allí y empecé a hacer las donas, ahí yo tenía como 15 años, y como me nació esto, pues fui practicando porque en una ocasión bajo a comprar unas cosas con Don Chabelo que en paz descanse acaba de fallecer, ahora que fui el 23 que llegué yo a mi pueblo, ese día falleció el señor en paz descanse, este, falleció por esto que está habiendo en el mundo, y lamentablemente pues fue algo muy rápido, ¿verdad? Este, luego ya después, eh, bueno yo bajo, y un día estaba yo formado porque tenía mucha gente, benditos tiempos aquel donde se ponía uno formal y todo reglado y no pasaba nada, y este, haz de cuenta que estaba yo parado y de repente se cayó una bolsita y que la junto para dársela a Don Chabelo, porque pues le digo, oiga, se cayó esta bolsa, pero antes de irme yo iba leyéndole y decía tradipan y ahí decía muchas cosas, ¿no? Y atrás justamente, fíjate, justamente atrás del, del sobrecito, decía receta de donas, y le digo, bueno Don Chabelo, ¿esto para qué es? Dice, pues, es levadura para pan, para hacer pan, le digo, sí, ¿por qué atrás de donas? Porque el pan, las donas también son un pan, ah, ok, pues a ver, ¿cuánto cuesta? No, pues que un peso, eh, fíjate, nada más, hace 15 años, y le digo, ah, pues déjamela, déjamela a ver qué tal, ¿no? Este, dice, ok, y ya me la cobró y todo, y que me voy de volar, y que le digo, mamá, mira, no, dice, las donas son muy fácil, dijo mi mamá, mira, nomás es revolver las cosas, y órale, oh, pues ahí está, que sigo el paso tal cual decía ahí, el agüita tibia, la leche, lo que quisieras, decía que era mejor el agua, yo seguí todas las indicaciones que te decía esta cosa, yo lo seguí todo a vida, y por haber ahí, yo lo hice, y que me crece la masa, y que voy, y que la extiendo, y que la dejo reposar como decía, y que las he hecho a freír, y las primeras me salieron crudas, y como cuatro crudas, y luego despuesito que empiezo, y yo nada más hice como lo de unos 700 gramos de harina, entonces este, que empieza a pasar gente, a qué huele, a qué huele, no pensé que estaba haciendo donas, ay, y las vas a vender, mi mamá, sí, mi mamá siempre ha sido persona de negocio, sí, 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 ahorita, a ver, a cómo las damos Julio, le digo, pues es que no sé, cuánto invertiste, le digo, le digo, cinco pesos de la harina, fíjate nomás, cinco pesos de la harina, este, un peso del huevo, porque ocupe uno, este, un peso del huevo, cinco pesos de la harina, el aceite, total veinte pesos, había doce donas, creo trece donas, y este, dice, a tres pesos, son treinta y tantos pesos, mira, si haces más, bueno, le dice, a tres pesos cada una, ah, dice, pues entonces dame cinco, no hombre, pues que se llevan las primeras cinco, y luego otra, dame cinco, no hombre, pues yo ya me senté multimillonario, haz de cuenta, no, entonces me bajo otra vez, y compro más sobrecitos, y le digo, si te gustó, le digo, sí, este, y fíjate, nunca le llevo una dona, para que la probara, entonces ya me, me, me voy para allá, me llevé harina, y ya me iba a volver a poner a hacerla, cuando me dijo mi mamá, no, ya mañana, ahorita ya vendiste, ahora mañana, no hombre, pues mañana que hago el doble, no hombre, donas hicieron falta, así, literalmente, entonces, ya no te alargo más, porque eso, este, es alargar mucho el video, pero ahí, te imaginas lo que es, que un chamaco, de 15 años, empiece a ganar un dinero, por algo que él está empezando a aprender, ya te imaginarás, para mí, yo me sentía multimillonario, vendiendo 30, 40 donas, después empecé a vender 150, y empecé, a darle trabajo a una persona, que por cierto, después me robó, mi negocio, y lo tengo que decir así, si algún día me llega a ver, es lo que es, las palabras son las que son, vino a ver cómo las hacía, y de al otro día, ya nunca regresó, y ya, nunca, nunca, de verdad, y se puso a venderlas, y decía que eran mías, pero bueno, eso fue lo que pasó, otra cosa, pues fui taquero, desde mis 15 años, yo, salí de la secundaria, yo ya no quise estudiar, no, yo sentí que la escuela, no era para mí, no me pasaba nada, nada de la escuela, y de ahí, me voy a, al negocio de mi mamá, y ahí me empiezo a aprender, a hacer los tacos, este, me quedé enfrente del negocio, porque salí bueno, para esto tengo que reconocerlo, no me gusta reconocer nada mío, siempre me gusta que alguien más, me diga, Julio, es que eres bien bueno para esto, yo no soy de decir, no, era bien bueno, no, de verdad, para los tacos, vayan y pregunten en mi rancho, para preparar tacos, rápido, Julio, de verdad, yo ponía 20 tortillas, en la plancha, jalaba el bistec, y despachaba 20, 30 tacos en joda, y eso era lo que la gente, y todavía cuando voy, me dice, ya vente para acá, para que te pongas a vender, pero no, este, entonces, lo comento, porque te digo, la gente, he recibido buenas, buenos comentarios, de mi trabajo, después, mi mamá enferma, enferma de su circulación, no podía estar parada, le quiso dar una trombosis, y este, tenía problemas de circulación, de las varis, de la varis, y todo esto, entonces, fue algo muy fuerte, yo tenía como 16 años, yo solo un día, y que me quedo enfrente del negocio, porque pues, quien iba a atender, pero al otro día, había que dorar muchísima tostada, y mi mamá se iba levantada, a dorarla, y que me pongo enfrente, mi mamá tenía pánico, de que yo agarrara, lo de la tostada, por tanto aceite, aceite hirviendo, y no es como las, las máquinas que meten la tostada, no, yo tengo que meterla una por una, y estirar la mano, un día les voy a grabar, van a ver que si, primeramente Dios, les voy a grabar, como hacía mi mamá, la tostada de Michoacán, y se deshidrataba, y todo eso, y todo eso, me tocó a mí hacerlo, me tocó a mí hacerlo, entonces este, ya cuando mi mamá, vio que ya, no hombre, y luego me ponía mi bocina, este, ponía mi bocinita, que por cierto, aquí la tengo, ya no sirve, pero no la he tirado, porque yo soy mucho de recuerdos, de recuerdos, este, no me acuerdo donde la tengo, pero la tengo por acá, es una bocinita, y yo me ponía mi música, todo volumen esa, me la compró Monse, en 200 pesos, en aquel tiempo, que era muy cara, era una bocina, como decir ahorita, comprar algo de 780, 800 pesos, pero en aquel tiempo, eran 200 pesos, me la compró Monse, yo, o sea, yo le di el dinero, ella me la llevó, y este, y muy buena música, que escuchaba yo ahí, muy muy buena, Monse me descargó, allá no hay internet, no hay nada de eso, para poder escuchar, por YouTube o algo, no, 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 me descargó muy buena música, ella ya sabía mis gustos, me trajo la música, y órale, que me pongo a, escuché, no hombre, tostadas me hacían falta, para poderme aventar, adorar todo, todo lo que yo tenía que adorar, porque era muchísimo, pero ya con la música, me hacía falta trabajo, era lo que a mí me pasaba, este, entonces, pues fue la tostada, después también, este, tuve negocios, tuve muchos negocios, como un tiempo vendí raspados, otro tiempo vendí discos, otro tiempo vendí cocos, otro tiempo vendí cocteles, de fruta, de esos que les ponen, este, leche condensada, granola, todo eso, papaya, manzana, plátano, piña, melón, todo, todo eso, este, nuez también, y otro tiempo vendí, pues lo que fueron elotes, tuve un negocio de elotes, y no me da vergüenza, no me da vergüenza para nada, me encantaba trabajar, y agarrar dinero, eso era lo que más me gustaba, yo creo que por eso, también ya no me gustó la escuela, porque empecé a agarrar dinero, otro tiempo tuve negocio de los elotes, de los chicharrones preparados, de los duros preparados, otro tiempo también, pues como yo estuve a cargo de la tienda de mis papás, mi papá me dejó el negocio de los cigarros, ustedes saben que el cigarro es algo muy buscado en México, entonces este, yo invertí un dinero como unos 500 pesos, y ese dinero se convirtió en por lo menos 4 o 5 mil pesos de inversión, te estoy hablando de hace 15 años, 5 mil pesos era un dineral, era como decirte en 25 mil pesos ahorita, o sea te podías comprar cosas este, como te dijera, yo sé que la vida en México no ha cambiado, todo es sube, pero el dinero no cambia, pero si, si te podías comprar más cosas, se acuerdan que antes, que el kilo de huevo valía 6 pesos, que el kilo de cebolla 2, que el kilo de limón 1 peso, no sé si alguien se acuerda de esas épocas, o a lo mejor soy muy viejo, entonces a eso es a lo que yo me refiero, y pues bueno, yo tenía una muy buena inversión de cigarros, y mucho tiempo me quedé ahí, luego ya después mis papás agarraron un trabajo en una escuela, en una cooperativa, vendían la comida en la cooperativa, dulces, todo eso, pues ya me quedé yo por completo, mi firma ante los repartidores, yo no podía recibir, porque era menor de edad, mi firma valió desde los 16 años, entonces muy gustoso, yo porque toda la gente llegaba, y me entregaba todo, me entregaban todo, todo lo que tenía yo, y yo pagaba dinero, y yo firmaba, yo pagaba, y yo firmaba, entonces ha sido, pues si, mis papás me han dado chance, de trabajar en lo que hemos trabajado, y yo bien contento, pues de estar trabajando ahí adentro, como siempre lo he dicho, siempre he servido para trabajar detrás de un mostrador, aunque en algún momento aquí en Celaya, me tocó trabajar en las calles, o sea, repartiendo cosas, estuvimos mucho tiempo con negocios de comida, verdad, porque sale venirnos para, si yo tenía una vida perfecta en Chupio, porque sale con mis tías, visitas de mis tíos que vienen de afuera, todo esto, porque sale la idea, porque desgraciadamente en un pueblo, muchas de las veces no se progresa, y cuando uno tiene aires de, no de grandeza, porque se va a escuchar feo, pero si de progresar, de avanzar en esto, yo eso fue lo que pasó, ay anda una palomita por aquí, este, si la vieron ah, pasó por acá, entonces es algo que, que te queda, ah si ahí está enfrente, algo que te quedas con eso de, de yo quiero progresar, yo quiero salir adelante, o sea, no, no quiero la vida de, hoy hice 30, 40 donas, 50, y, si se vendieron, si no, pues ahí se quedaron, creo que hubiera salido más ganón, si me hubiera quedado, francamente, porque sufrí mucho acá, pero no los hubiera conocido ustedes, no hubiera conocido YouTube, no hubiera conocido nada de esto, entonces para mi punto de vista, estoy agradecido con Dios, agradecido con Celaya, agradecido con todos los tropiezos, que yo tuve aquí, porque si yo no hubiera tenido estos tropiezos, no estaría aquí, yo parado enfrente, a ustedes, yo sé, le doy gracias a Dios, como dijo Irmita de Chihuahua, por esa pantalla, por ese teléfono, por esa computadora, laptop, que me están viendo ustedes, le doy gracias a Dios, por, por esta señal, que nos, este, nos permite comunicarnos con ustedes, entonces, este, hace siete años, este 2021, van a ser ocho años, en, me parece que, fue agosto, ajá, yo me vine para Celaya, y este, y pues vivo muy contento, vivo ahora, vivo muy contento, vivo muy tranquilo, trabajando, haciendo mucho, por, por muchos de ustedes, porque yo sé que hay recetas, que a ustedes les sirven demasiado, también estoy pensando, en bajarle un poquito, al régimen de trabajo, nada más grabar, tres videos, a la semana, que sería lunes, miércoles, y viernes, y se quedarían los demás días, sin contenido, pero yo no quiero dejarles, porque yo, veo todos los comentarios de ustedes, y aunque yo no tengo las vistas, de un canal, yo soy un canal grande, ya bendito Dios, pero yo no tengo, los seguidores, como por ejemplo, canales que tienen, cien mil suscriptores, y llegan a un millón de, de reproducciones, en menos de ocho días, o llegan a cincuenta mil reproducciones, no, a mí me llegan a dos mil vistas, y por eso les pido, de favor, que compartan todos mis videos, eso es lo único, que yo les pido, es la forma que, que me pueden echar la mano a mí, bueno, digo, hay muchas formas, está la forma de super chat, aquí en la partita de abajo, o tengo el paypal, tengo muchas cosas, pero, si no tienes la opción, solamente comparte, eso es lo único, que yo te pido, y les agradezco muchísimo, y pues bueno, eso es, lo que yo, eh, por qué, estoy acá, mis explicaciones, que he hecho en mi vida, ya les dije, estudiar hasta en la secundaria, hubo planes de estudiar la preparatoria, pero a mí no me pasaba, para nada, la, la, escuela, entonces yo no, no, ni siquiera fui a hacer el examen, para la prepa, nada de eso, porque a mí no, no, no me gustaba, y, si quieren la segunda parte, que, a qué me he dedicado aquí, en Celaya, que he hecho aquí en Celaya, eh, déjenme en los comentarios, yo se los agradezco muchísimo, sé que muchos no van a ver este video, porque van a decir, este video no es de receta, ni nada, pero si puede ser de algo, alientante, alientante, y, este, de superación, verdad, eso sí pudiera ser, hay que superarnos, no quedarnos, donde, donde mismo, recuerda que, el área de confort es buena, pero no para siempre, porque no siempre va a ser de confort, ni siempre van a estar, todas las personas, que están ahorita contigo, cuídense mucho, un abrazo grandote, mi nombre es, Julio César Chávez Tapia, y este es tu canal, Julio Tapia, recetas para tu negocio, hoy platicando un poquito de mi vida, no te interrumpo nada, hoy a las 4 de la tarde, sigue saliendo tu video, de recetas diaria, y espero en Dios, les agrade la receta, del día de hoy, regálame dedito arriba, y comparte este video, recuerda que hoy, se sube, los borrachitos, estilo panadería, borrachitos de mezcal, cuídense, dedito arriba, y échale muchísimas ganas, y compártanme, para llegar al millón, primeramente Dios, vámonos, bye bye, Música